¡Y sigamos jugando a la pelota! ¿Y si nos ponemos aquí a jugar? ¡Por favor, tengo una pelota! ¡Tengo una pelota y nadie quiere jugar conmigo! ¿Sí? ¡Te la paso, Bertolio! ¡Tómala! ¡Ve por allá, Bertolio! ¡Ve por allá! ¡Tú puedes, Bertolio! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Bertolio! ¡Vamos! ¡Es un cracker, Bertolio! ¡Bertolio! ¡Me spawne otra vez aquí! ¡Toma! ¡Te la paso! ¡Increíble! ¡Toma, Alexi! ¡Sí, pelota, chica! ¡Pásala, Alexi! ¡Pásala! ¡No! ¡Se me fue la pelota! ¡Toma, Alexi! ¡Oigan, eso está divertido! ¿Qué onda? ¡No puede ser! ¡Ganó! ¡No puede ser! ¡Y nos hacemos! ¡Y sin sana! ¡No! ¡Nos hacemos tiza! ¿Entró el mismísimo Mr. Booney? ¡Oh, my God! ¡No! ¡Increíble, Mr. Booney! ¡Por favor, por favor! ¡No puede ser! ¡Ahora puede ser Mr. Booney! ¡10 segundos más tarde! ¡Hola, chicos! ¡Belkommen a mi Minecraft! ¡No, ¡verdad! ¡Oh, my God! ¿Saben qué? Lo bueno de morir temprano es de que puedo... ...de que puedo... ...disfrutar esto, de poder disfrutar la playa sola. Claro, sin amigos, sin nada. No hace falta en los amigos. ¡Wiii! ¡No puede ser! ¡Ni siquiera llego! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me estoy divirtiendo muchísimo! ¡Me estoy divirtiendo demasiado! ¡Wiii! ¡Alan, ven! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Ven, ven! ¡Alan, ven! ¡Córrele! ¡Toma, Alan! ¡Alan! ¡Tiene... ¡Tiene re... ¡Tá bugeado! ¡Tá bugeado! ¡Pásala, Alan! ¡Pásala! ¡Dime que ya la tienes, Alan! ¡Dime que ya la tienes! ¡Alan! ¡Alan, no puede ser, Alan! ¡Vancha tu madre! ¿Qué dice? ¡Se voló! ¡Toma, pensá rápido! ¡Córran, curran, curran! ¡Seguro es el Mr. Booney! ¡Córran, curran! ¡Ya no te veo en el mismo hangueo! ¡No! ¡¿Qué les dije?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Aquí vemos... ...a un Mr. Booney... ...haciendo de todo para poder lograr... ...y matar a la morder... ...ah, no, a la sheriff. Aquí vemos que está saltando como estrategia... ...y no la encuentra todavía... ...pero sé que puede lograrlo. Va a ser la ladriz de X-Ti y la va a encontrar de aquel lado. Ya la tienes, ya la tienes. Va a ganar en tres. Olvídelo, no ganó. No ganó absolutamente nada. Ven, Mr. Booney, vámonos de picnic. Ven, te invito a una cena. Vamos a una cena. ¿Qué te parece, Alan? ¿Qué te parece nuestra cena? ¡Así hubo! Por fin. Receta al Mr. Booney, no sabes jugar, es un look. Que no sabes jugar, dicen. Por favor. No, mejor no. Ay, no, y luego me toca ese que luego soy bien malísima. No puede ser. Ay, ay, ay. ¿Cómo le hago? 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 Es que este mapa me choca. Ah, piensa, Miri, piensa. Ay, no, 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 no. No, no, es que todos son sospechosos. No puede ser. No puede ser. No, 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 no. Me están siguiendo. Es alguno de ellos. Es alguno de ellos. No puede ser. Me voy a esconder. Corre, Miri. A pesar de que sea sheriff, tienes el primero a ver por tu vida. Miri, corre, corre. No puede ser. Es que ya me estaba buscando, Bertolio. Ya me estaba buscando. ¿Mr. Booney sigue vivo? No, lo mataron. Lo mataron. Pero, ¿dónde está? Las seis de la mañana y estoy en tu ventana. Ey, espérenme. Yo también quiero. No me puedo sentar. Me estoy cayendo. Ayuda. Me estoy cayendo. ¿Por qué me estoy cayendo? A ver. Increíble. Somos facheros. No puede ser. Otra vez me tocó ser sheriff. Ok. Vamos, Miri. No pasa nada. No pasa. No puede ser. Es que sí pasa. En este mapa soy muy mala. Van a venir por mí. Escuche algo. Escuche algo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No puede ser. Estoy muerto. No puede ser. No puede ser. Parece que no están burlando de mí. Parece que no están burlando de mí. Nam, 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 nam. No puede ser. No vienen todos. No vienen todos. Es mi oportunidad. No puede ser. Ah, sí. Qué bueno que soy sheriff. Qué bueno que soy sheriff. Ven acá. Ay, ven acá. Ándele. Qué bueno. Van a morir. Alan es un turno, Alan. Pobrecito. Ah, 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 ah. Van a morir. Van a morir. Te vi. Ah, te vi también. Parece que estoy campeando lagoon, pero no la estoy campeando. Vengan, amigos míos. Ah, tú te acuerdas de mí. Te acuerdas de mí. Yo sí me acuerdo de ti. Yo sí me acuerdo de ti. Ven acá, Shiny. Ven acá. Ah, la agarraron. Increíble. Soy buenísima. Toma. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue, Shiny? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, vi algo para allá. Es Duva. Va a ser la 360. Ok, no pasa nada. Voy por él. Te vi. Ven acá. Uy. Ya fuiste. Es que el otro voy a salir y me va a dar, ¿eh? Voy a salir y me va a dar. Estoy casi segura. Pero no pasa nada. Mire, no pasa nada. ¡Rápido! Ah, no. ¿No han agarrado lagoon? 12 segundos después. Aquí está, Shiny. Aquí ya te vi. Ya te vi, Shiny. Ya te vi. Soy muy buena. Increíble. Por fin, por fin puedo demostrar mis habilidades. Por fin. Por fin puedo demostrar mis habilidades y demostrar que sí soy buena. O bueno. O bueno, eso creo. No lo sé. No podemos jugar el otro. ¿Pero qué pasó? ¡Ganó el perrito! ¡Ganó el perrito! ¡Vamos, perrito! ¡Ganó el perrito! ¡Increíble! ¡Ganó el perrito! ¡Perrito, soy tu fan! ¡Soy tu fan, perrito! ¡Soy tu fan, perrito! ¡Eso fue increíble! Ja, 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 son todos una bola de mensos. Soy el mejor y sigan a mí para ser igual de cross que yo. ¡Ay, no! Ahora soy Sheriff. Ok, una más. Sheriff, si no soy... Digo, si no le atino, me voy. Si no le atino, me voy. Concentración máxima. Aquí. ¡Pensé que era ella! ¡Se los prometo! ¡Lexy, discúlpame, discúlpame, Lexy! No quería hacerlo. ¡Lexy, discúlpame, discúlpame! ¡Pensé que eras tú! ¡Me viste de una manera bastante sospechosa, Lexy! Hola, Mr. Bunny. Te voy a bailar. ¡Eh, eh, eh! ¡Sola, sola! ¡Eh, eh, eh! ¡No mames, qué asco! ¡Ah, tío! ¡No closed ahí!